En el programa de hoy quiero enseñarte unas vitrinas súper elegantes, la persiana lacada en un color gris oscuro, cómo hacer un panel de baldas visto retroiluminado y veremos también la envasadora de nef al vacío. ¡Quédate porque empezamos! ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá has llegado hasta nuestro canal buscando inspiración para crear tu nueva cocina. Oye, enhorabuena porque estás en el sitio indicado, pero si aún viendo todos los vídeos no consigues sacar ese proyecto que a ti te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y quiero decirte que estamos en la segunda parte, en el segundo capítulo de esta cocina. Sí, porque ya hemos grabado toda la isla y toda la parte de atrás. Te dejo aquí arriba una etiqueta por si te has perdido la primera parte de este programa. Importantísimo para comprender el global de todo este proyecto. Hoy me acompaña, tengo un nuevo visitante, se llama Cobre y es el perro de esta casa. Esta casa, como decía en el primer programa, es de finales del siglo XVII y está restaurada. Por eso todas las paredes tienen unos ángulos y unas medidas completamente diferentes a los de una nueva vivienda. Más o menos, para que te hagas la idea de esta estancia, tenemos como unos 3 metros 50 por ahí delante y como 3 metros aquí en medio, pero todo va abriendo hacia atrás. Así que las medidas no son completamente exactas. Vamos a ver dos zonas de torres, que aunque no te lo creas, solo en esta parte tenemos 5 electrodomésticos. Pararemos muy despacio a ver estas vitrinas, porque solamente la iluminación que contienen ya merece la pena verlas. Quiero enseñarte un montón de detalles, como el grifo, el fregadero e incluso el roll-up que se ha decidido para este proyecto. Muchos conceptos, mucha iluminación y muchos nuevos puntos que no hemos visto todavía en el canal. Sé que este vídeo te va a encantar, así que quédate porque vamos a ir paso a paso descubriendo todos los muebles. Quería comenzar explicándoos esta primera pared de torres. Primeras torres, incluido la pata, 2 metros 10 hasta esta altura. Super ponibles en la parte superior, 42 centímetros. Total de la composición, 2 metros con 52 centímetros. Justo, justo llegando a la pieza que colgaba en el techo y no nos dejaba subir más. Creo que es muy buena altura también para poder acceder a la primera línea de puntillas. Ya sabes, si amuebles la cocina hasta una altura superior, finalmente te será necesario en tu casa esos tres peldaños para poder llegar a la parte de arriba. Pero por contra, ganarás mucho espacio. Somos súper, súper, súper fans en el estudio de la simetría. Por eso hemos colocado vitrina, vitrina, puerta y puerta. ¿Qué esconden estas torres detrás? Vamos a ir viendo la primera. Primera puerta completamente integrado, frigorífico. Solamente conservador sin el congelador. Ya sabes, toda una capacidad completa para poder suplementar los frigoríficos de integración que son de ancho 55 centímetros. Un poco más estrechos que un frigorífico, que un combi visto. Al lado del frigorífico encontramos las dos vitrinas. Y tengo aquí dentro un pequeño mando que se puede integrar en cualquiera de las partes de la cocina. Yo ahora lo he sacado para que lo podáis ver. Este mando lo que hace es que enciende el interior de la vitrina y con el dimmer podemos bajar la intensidad. Si llega hasta el final, volver a subir la intensidad y así crear el ambiente que más nos guste en cada momento del día. Si te estás fijando, todas las vitrinas no tienen marco. El marco viene en la parte de atrás. Por lo tanto, este cristal noir, que es un cristal semi ahumado, esconde un poco lo que tienen en el interior. El interior, fíjate aquí cómo encontramos la diferencia de cómo hace el efecto del ahumado a cómo es completamente en el interior. Nuestra madera, roblex sincro. Hemos visto también las puertas. En este caso son puertas lacadas. Ahora en el buble de al lado te voy a explicar cuál es la diferencia de la puerta que está lacada a la que no, para que la sepas reconocer rápidamente. Valdas y estantes regulables en altura, siempre con el interior en roble y los detalles en color negro, igual que todas las bisagras que tenemos en esta puerta. Una vitrina elegante, bonita, para poder tener una cubertería o como en nuestro caso, una vajilla de estas bonitas que estén pensadas para verse. Entonces, conseguimos con la iluminación, cuando se cierra, crear este efecto que a mí particularmente, cuando la cocina está sin luz, le da un ambiente precioso. Torre de 60 a un lado, puerta. Torre de 60 al otro lado, puerta también. Si ahí estaba el frigorífico, aquí que tenemos el congelador. Son las piezas de Neff. Toda esta cocina está equipada con los electrodomésticos de Neff. Siete cajones para poder tener bien ordenado todo el congelado que te hace falta cada día en tu cocina. Y uno de los detalles por los que se reconocen las puertas lacadas es porque no hay cantos. Cuando te acercas, ves que toda la pieza es continua. Lo notas rápidamente que no hay ningún tipo de canto. Es muy bonita la laca, pero tengo que decirte algo. Cuidado, es un poco más delicada que los laminados y que los estratificados. ¿Cómo se abren este tipo de torres? Como has visto, las vitrinas traen un tirador en color negro, una solapita muy fina que no deja casi ver cuando está cerrada que existe. Pero para abrir tanto el frigorífico como el congelador, hemos utilizado estas golas verticales en color negro para que combinaran con nuestra vitrina. Y esto hace también que los saltillos se abran de manera diferente. Estos dos centrales se abren con pulsador. Pulsas y se abre la puerta. Recuerda, este tipo de pulsador podemos elegir hasta dónde desliza la puerta cuando tocamos, cuando la activamos. Sin embargo, en el mueble de al lado, como tenemos una gola, lo abrimos desde aquí. Podemos abrirlo con la mano. Siempre al empujar, cierre progresivo. Toda la línea de arriba con altillos y llegamos hasta la persiana. Las persianas se pueden recortar en altura. Recuérdalo, como en este caso, nosotros tuvimos que echar la matemática, tuvimos que hacer las cuentas para ver dónde llegaba nuestra encimera, ver el espacio total, restar el altillo para que la línea fuera igual y a partir de ahí decretar qué altura tenía que tener esta persiana. Lacada en el mismo color que la cocina, en esta laca color gris, queda preciosa. Nuestros clientes, que tienen ese gusto tan bonito, introdujeron este vinilo que, por cierto, en las historias de Instagram he contado cómo lo han instalado. Es un truquillo muy sencillo que, como puedes ver, le da un aire nuevo también a estas persianas. Tirador en color negro en la parte de abajo, también una solapa muy fina. Subimos hacia arriba y encontramos un espacio perfecto para todos los pequeños electrodomésticos en la cocina. Esos robots de cocina que tanto juego nos dan cada día y que en algún lado tienen que estar siempre guardados. Importantísimo este tipo de muebles que en el interior contengan una iluminación y además unas tomas de corriente. Así podemos utilizarlo fácilmente. También muy importante, nosotros siempre en la persiana prolongamos todas las encimeras de Decton Lauren, que luego te lo voy a enseñar con esta beta tan bonita, prolongamos la encimera hasta el interior. Así, a la hora de mover los electrodomésticos, sabemos que nunca va a afectar la parte de abajo. Si te llegan invitados y quieres tener tu cocina bien colocada, cierras la puerta y nadie tiene por qué ver lo que tienes dentro de esta persiana. Quería explicar cómo es la zona de aguas dentro de esta cocina, pero es que espera, porque ¿sabes qué? Este proyecto tiene dos fregaderos. Sí, sí, el primero está en la isla para dar apoyo y servicio cuando estás cocinando. Lo hemos grabado en el primer capítulo, que no te lo he dicho, si quieres también en el primer capítulo puedes ver fotos de cómo era antes esta estancia. Y en la zona general, el fregadero principal está aquí, justo aquí detrás. Y se compone con dos carros extraíbles de 45 centímetros cada uno. El primero te deja un espacio perfecto para tener colocados todos tus productos de limpieza. Y el segundo te da un espacio también perfecto para tener dos cubos de basura. Por supuesto que podrías tener en ambos los cubos de basura o en ambos para productos de limpieza. Quédate con este detalle. Van comunicados por el centro para que el fregadero cae hacia abajo e interrumpiría en el medio. Por eso tampoco podemos instalar los cajones interiores. Pero siempre es un buen mueble porque al medir 90 centímetros en total de ancho, cuando abrieras un solo cajón, te llevaría muy hacia atrás. De esta manera puedes tener uno abierto, estar en el fregadero y poder actuar en uno de ellos. Por cierto, hablando de fregadero, ¿qué te parece este fregadero de 70 centímetros también en color negro? A juego el dosificador, el grifo y el roll-up. Y mira, este grifo no es como tal un grifo extraíble, pero nos hace las funciones porque podemos llevarlo hasta todas las partes del fregadero. Cuando terminamos lo encajamos y qué bonito hace el negro con el cobre. Y el roll-up, que lo hemos visto también en muchos vídeos, poco a poco nuestros fabricantes nos van dando diferentes tonos y colores. Qué bien quedan estos colores cobrizos con nuestra encimera en Decton, el Decton Lauren, con esta beta que también hace esta simulación de la piedra natural y que nos da estos tonos en color cobre. Al principio del vídeo decía que os iba a enseñar un panel de baldas retroiluminado. Este panel mide 105 centímetros y 120 en altura. Todas las baldas están iluminadas en la parte de atrás y ahora tenemos la capacidad de sujetarlas con metal en los laterales y que sean mucho más resistentes. Poderlas hacer en 13 milímetros de grosor y así conseguir que sea mucho más fino este panel de baldas. Te puedes imaginar lo bonito que queda esta cocina cuando es por la noche, cuando es de noche y no hay iluminación. Solo la vitrina y este panel de baldas es precioso. En la parte inferior tenemos todavía un perfil de iluminación también con nuestra luz, dos tomas de corriente en un lado, otra toma de corriente en el otro y el interruptor que enciende y apaga toda la composición. Perfecto para tener, como tienen nuestros clientes, estos envases tan bonitos a la vista. Y al lado del fregadero, normalmente en todos nuestros proyectos que encontramos, lavavajillas de integración. Recuerda que nuestros muebles siempre son un poquito más altos. Estamos hablando de 84 centímetros de altura, solamente 6 centímetros de pata y lo que consideres para la encimera. Aquí tenemos el lavavajillas integrado. Todo con una bola que cruza en la parte superior en color negro. 45 centímetros, 45 centímetros y por supuesto 45 centímetros también para el último mueble. Cuando lo abrimos que encontramos tres cajones interiores. No son los únicos que vamos a ver este proyecto porque todavía tenemos que ver esta zona de torres. Pero qué prácticos son, ¿verdad? Sacas hacia afuera, como en este caso con la panera. Tienes aquí colocados todos tus pequeños envases. Cierras y lo tienes siempre todo a la mano. Tenía muchas ganas de explicaros esta zona de torres. Y es que como decía al principio del vídeo, vamos a ver 5 electrodomésticos que ahora mismo te explico. Pero primero vamos a ver un poco cómo son las medidas de esta composición. Son tres torres de ancho 60 centímetros y de altura 2,10 metros. Exactamente igual que las vitrinas, el frigorífico y el congelador que veíamos en la otra parte. Siguiendo con la composición de colores, hemos hecho los laterales en nuestro roble sincro. Y hemos utilizado un costado en la parte superior para rematar toda la parte de arriba y enmarcar esta composición de torres. La zona de abajo descubrimos tres puertas y en cada una de ellas que hay tres cajones interiores. Pero aparte de tener cajones interiores y ser mucho más sencillo organizar toda la despensa de tu cocina, lo digo en todos los vídeos, qué feliz me hace por fin poder decorar tanto las cocinas por dentro como por fuera. Y es que fíjate qué detalle. Todo el frente en el mismo color roble, el interior de la guía del cajón y la base en grafeno en el color oscuro. Y todo el cuerpo del mueble también en madera. Habíamos visto la zona del fregadero con todo el interior en color negro. Y aquí en las torres repetimos la combinación pero lo hacemos completamente al revés. Utilizamos el gris fuera y la madera en el interior. Nueve cajones para tenerlo todo súper bien organizado. Siguiente línea, siguiendo el mismo curso de la cocina, encontramos primer módulo, el calientaplatos. Como su propio nombre indica, sirve para calentar los platos y también si estás haciendo elaboraciones, diferentes comidas, la que primero terminas la colocas aquí dentro y la mantiene caliente durante todo el tiempo que tú lo necesites. Entonces cerramos y así conseguimos tener la composición en altura 60 centímetros. Microondas de NEF sin plato giratorio. Y es que la pieza que orbita está dentro en el interior y es como conseguimos que tengamos mucha más capacidad para introducir grandes recipientes. Fíjate que estamos acostumbrados a ver los electrodomésticos de NEF con todos los laterales y las asas en color inos, en color metal. Pero es que esta nueva serie en grafito nos deja este color que combinaba tan bien, tan bien con este gris lacado de nuestras torres. Rejillas también en color negro para que respiren y ventilación en la parte de atrás que desde aquí no se ve. Siguiente electrodoméstico, horno a vapor. ¿Qué ventajas? ¿Cuál es la gran característica de este tipo de hornos de NEF? Es su puerta basculante y deslizante que entra en el interior, te permite ver perfectamente cómo van tus asados. Y ahora imagínate lo complicado que siempre cuando tienes que limpiar el horno con la puerta adelante, esta puerta que entra hacia adentro te permite acceder fácilmente a él. Por no decirte todos los modos de cocción que tiene, que son una barbaridad. Un modo de cocción que sirve también para la envasadora que vamos a ver ahora. Pero antes vamos a ver la cafetera. Todos este tipo de electrodomésticos funcionan con el Home Connect. ¿Qué quiere decir? Tú puedes programar a través de una aplicación a qué hora exacta quieres el café, cómo lo quieres, cuánta leche, cuánta café y todos los ajustes que te puedas imaginar. Lo que llamamos la tecnología de los electrodomésticos. Cafetera que vierte por aquí el café, pero yo te voy a enseñar las tripas, te voy a enseñar lo de dentro, lo que no se ve en el catálogo. Parte interior de la cafetera. Un recipiente para introducir el café. Compra un café rico a los que nos gusta el olor al café por las mañanas y pica el grano al instante. Lo que necesites para cada café. Recipiente para tener leche y aparte puedes calentar cualquier tipo de infusión. Cierras la máquina y queda justo con toda la composición. Y en la parte inferior un electrodoméstico que hasta ahora no habíamos visto todavía en el canal. Y es la envasadora al vacío. ¿Para qué sirve una envasadora al vacío? Bueno, básicamente su nombre ya nos da alguna pista, ¿verdad? Para envasar al vacío, alimentos. He dejado aquí dentro esta bolsa también para enseñárosla. Parece una bolsa normal y convencional, pero están hechas de unos plásticos especiales con una cierta densidad para que el envasado pueda resistir perfectamente. Nos cuentan nuestros clientes que uno de los grandes usos, uno para poder guardar comida durante mucho más tiempo. Porque envasa con un vacío del 99%. Pero es que también, si eres amante de la cocina, este electrodoméstico te puede llevar al siguiente nivel. Osmotizar la comida, que es mezclar, fusionar dos alimentos y un montón de opciones más que descubrirás con la envasadora al vacío. Este tipo de alimentos que envasas, combinado con el horno a vapor, puedes cocinar después también con la función envasado. Te dejo aquí abajo el enlace en la descripción de este electrodoméstico por si quieres descubrir un poco más en la página de Nef. Parte superior de estas tres torres, también completas, llenas de almacenamiento todo el interior. Baldas regulables en altura, una balda por cada mueble. Todos los detalles en nuestro interior en color negro, igual que las bisagras y los topes. Y seguimos con esa composición de roble sincro dentro de cada mueble. Cuando cierras, predomina este color gris y se abren todas las torres con estas golas verticales. Date cuenta en tres torres cuánto hemos conseguido concentrar en esta cocina. Justo aquí al lado tengo esta pieza que en el mundo de las cocinas lo conocemos como la camarera. ¿Qué es la camarera? Un mueble con ruedas, un cajón que nos permite llevar a diferentes puntos de nuestra cocina lo que tengamos en ella. ¿Te has fijado en el detallazo de nuestros clientes? Una pequeña pared en pizarra que hoy tiene nuestro logo, pero me la imagino con un montón de recetas cada día. ¿Te ha gustado este proyecto? ¿Te gustaría ver fotos en alta calidad? Quiero que sepas que tienes dos sitios donde las puedes ver. El primero en nuestra cuenta de Instagram, arroba Cocinas TJR. Todos los días subimos fotos en alta calidad de todos los proyectos que puedes ver en nuestro canal de YouTube. Y también puedes ir y ver las fotos en alta calidad en nuestra página web, www.cocinastjr.com. Muy activos en todas las redes sociales, elige la que más utilice. He disfrutado como nunca enseñándote este proyecto. Espero que hayas cogido tantas ideas que te sirvan para tu próxima cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Toda la información. Y hoy estamos dentro de la segunda parte del proyecto. ¡Cobre hijo! Como se nota que hoy no vengo de vacaciones, ¿eh? A ver, en el primer capítulo todo eso. Porque la hemos rematado todavía con este stand... Quiero explicarte las medidas. Evidentemente... No, evidentemente no, porque no puede ser evidente. Evidentemente para mí. Es lo que más cuesta en una cocina, ¿eh? Lo que más cuesta en una cocina es el costado.